Saludos a todos y bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten hoy? Bueno, yo feliz de estar conectadita con todos ustedes. Mi nombre es Elaine Enríquez y en este programa de tus tardes actuales estaremos conversando con Diana Mesa, profesional en administración de empresas y finanzas. Bienvenida, ¿cómo estás Diana? Qué gusto tenerte aquí en el programa. Gracias Elaine, el gusto es mío. Es un gusto y un placer estar aquí en tu programa tus tardes actuales. Muchísimas gracias por cederme tus micrófonos. Bueno, tenemos un programa muy lindo, muy especial. Queremos conocerte. ¿Qué nos puedes decir de ti y de tu profesión? Bueno Elaine, yo estoy en Estados Unidos hace 21 años. Soy colombiana de una ciudad pequeña en el centro del país, una ciudad cafetera por excelencia. Allí me gradué de administración de empresas y finanzas y me vine para este país y desde entonces estoy vinculada a todo el sector corporativo y he venido trabajando fuertemente en diferentes tipos de empresas y corporaciones. ¿Y cómo ha sido esa experiencia para ti? Porque cuando uno se equipa de tanto conocimiento para poder conllevar una empresa en sí, no es algo fácil. Tiene también sus protocolos y me imagino que has tenido tus retos. Claro que sí, son 20 años de experiencia, Elaine. Trabajando con diferentes compañías, enfrentándome a retos todos los días, conociendo gente interesante, aprendiendo de la gente, desarrollando relaciones a nivel empresarial, a todo nivel. Entonces yo creo que ha sido un aprendizaje constante, un reto constante para mejorar todos los días en mi profesión, para decidir cambiar y tomar nuevos retos y para estar siempre activa en lo que me gusta hacer. Ahora, ¿en qué área te has profesionalizado, Diana? Durante todos estos años de carrera en Estados Unidos siempre he trabajado en el área comercial. Me encantan las ventas, me encanta el contacto con los clientes, el contacto con las personas, poder ofrecer un servicio, poder estar ahí para dar la cara y cumplir con lo que ofrezco. Entonces siempre en las diferentes actividades que he estado, siempre he estado en esta misma línea de negocio. Ahora, de tantos años dentro de la profesión, me imagino que trabajas dentro de una empresa específica y cómo ha sido el desarrollo, el desempleo de poder llevar todo lo que aprendes en el ámbito educativo con lo que estás experimentando en lo que es en lo actual. Ok. Fueron 15 años casi de experiencia en la aerolínea líder de mi país, trabajando en el área de importaciones y exportaciones, aprendiendo, como te digo, retándome, conociendo de manera, todos los días, de manera más profesional, cuál era ese contacto comercial que tendría que tener con todos los líderes empresariales para poder cumplir mi labor. Después de todo ese tiempo, de toda esa experiencia y ese conocimiento y todo ese conocimiento que equipé y capitalicé para mi carrera, hice un pivot absoluto en lo que es mi carrera y en la actividad profesional que he desarrollado. En este momento estoy desarrollando un proyecto maravilloso que me tiene supremamente motivada y supremamente contenta en una compañía que se llama Assure for Life. Estoy desarrollando toda la parte corporativa de esa compañía y estoy trayendo aquí todo ese bagaje, todo ese conocimiento que había podido capitalizar durante todos estos años. ¡Wow! Maravilloso. Se puede percibir como algo muy intenso y también complejo a la vez. Claro que sí. Es complejo. Es todo el desarrollo. Es desarrollar desde cero todo lo que tú quieres que se vaya a lograr en esta línea de negocio. Realmente esta compañía tiene una trayectoria importantísima. Inició en Colombia hace 70 años y llegó a este país hace ya 15 años ofreciendo planes de asistencia funeraria para las personas y las familias. Es un plan maravilloso. Es un servicio maravilloso y yo me siento supremamente privilegiada de poder llevarle ese mensaje a las personas y a las familias. Ahora, lo que estoy desarrollando en el área corporativa es precisamente hacer lo que ya se venía haciendo a las personas, a las familias, llevarlo a las empresas. Poder llevar este producto, esta membresía maravillosa a los empleadores para que puedan proteger a sus empleados, para que tengan esa tranquilidad los empleadores y los empleados dentro de las compañías a nivel nacional. En este momento ese es mi objetivo. Eso es el reto en el que estoy enfocando todos mis esfuerzos y las horas más importantes de mi vida. Ahora, ¿qué características tiene este plan o membresía? Esta es una membresía, como te digo, considero que es maravillosa y me siento súper privilegiada y complacida de poder contarle a la gente de qué se trata. Es una membresía, no es un seguro, es una membresía que te cubre y te protege de todos los servicios funerarios básicos. Tú, en un momento de dolor, cuando pierdes uno de tus seres queridos, normalmente no tienes la cabeza, la mente tranquila para iniciar una negociación, empezar un shop around, ¿dónde voy a conseguir la mejor funeraria? ¿Cuál va a ser el mejor precio? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué necesito hacer? ¿De qué consta esto? ¿Qué es lo que debo hacer desde la A hasta la Z? Cuando esto sucede y estás protegida con una membresía de Assure for Life, lo único que tienes que hacer es hacer una llamada a nuestro 1-800, decir, mi nombre es Diana Mesa, acabo de perder un ser querido, es parte de mis miembros, das tus datos más importantes y cuelgas ese teléfono y Assure for Life se encarga de todo, se encarga de llevarte la paz y la tranquilidad que necesitas para que estés dedicada a ese luto, a esa tristeza, a compartir con tus seres queridos. Y Assure for Life se encarga de proveerte una funeraria de alto nivel, todos los servicios básicos funerarios que se presten tanto en Estados Unidos como en América Latina y en el Caribe. Tú puedes tener protegidos miembros, no solamente en Estados Unidos, sino también en América Latina y en el Caribe. Entonces, tienes esa tranquilidad de poder estar con los tuyos en un momento de dolor. Ahora Diana, ¿cómo serían los procesos? Me parece todo muy maravilloso. Para una persona que por primera vez está escuchando Assure for Life, ¿cómo es que ellos pueden, por ejemplo, acercarse a poder conocer más de Assure for Life? ¿Cómo ellos pueden entrar en esa membresía? Claro. Y si también tienen algunas opciones porque hay personas que, porque conocen a la persona que acaba de fallecer, quieren ciertas cosas o ciertos modos de poder como darles paz a la familia y a la vez honrar a esa persona que acaba de partir. Bueno, para contestar tu primera pregunta, ¿cómo conocer más de este producto? Yo te voy a compartir mi número de teléfono, yo estoy disponible siempre para contestar, para asesorar, para dar esa consultoría que la gente necesita, para contestar esas preguntas que la gente tiene, todas esas dudas que las personas tienen sobre un tema del que no se habla mucho. Sin embargo, después de estos dos años y medio que experimentamos pérdidas importantes, no solamente de nuestra familia sino de nuestros amigos también, hoy en día la gente es mucho más consciente de la importancia de protegerse, de la importancia de prevenir estos momentos tan tristes de tener a su familia protegida, a sus seres queridos. Hay algo muy importante, tú puedes proteger no solamente a los miembros de tu familia sino a tus amigos más cercanos, no es necesario un nivel de consanguineidad para poder ser miembro del plan de tu titular. Entonces, para contestar tu segunda pregunta, ¿cuáles son las características de este plan? ¿Qué te ofrece realmente? Si tú eres el titular de este plan y tú tienes protegida a tu familia, ser el titular del plan que tienes te da la ventaja de que a Sure for Life te va a diligenciar. En el momento en que la llames te va a diligenciar un tiquete aéreo, ida y regreso al lugar donde está ese ser querido y donde se va a llevar a cabo ese servicio funerario, independientemente de la época del año, si es temporada alta o baja, no importa. Tú vas a tener un tiquete aéreo que a Sure for Life va a proveer para ti, va a conseguir y va a diligenciar para ti. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Llegas, puede ser en Estados Unidos como te dije, o en América Latina o en el Caribe. Vas a llegar a este lugar, a estar con tus seres queridos. Lo que ofrece a Sure for Life en Latinoamérica y en el Caribe es lo que se use, se llama modo, usos y costumbres. Lo que se use en las ciudades o en los pueblos o en los pequeños corregimientos o en aquellos pequeños lugares remotos de América Latina o el Caribe. Lo que se use allí, lo que se acostumbre allí es lo que a Sure for Life va a entregar para tu ser querido. Entonces es algo maravilloso porque es esa plena y absoluta tranquilidad de que cubriste a tus seres queridos y que en ese momento no estás haciendo un mal negocio de último momento, que es lo único que hacemos cuando tenemos la cabeza llena de dolor y de angustia, sino de que ya hay alguien, una compañía que se ocupó de todo eso. Diana, a Sure for Life está en todas partes del mundo. A Sure for Life para tu ser, no miembro, para ser el titular de A Sure for Life debes vivir en Estados Unidos, pero te va a cubrir Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Entonces el miembro, el titular está en Estados Unidos siempre, puede proteger a sus miembros, a sus seres queridos en Estados Unidos, en América Latina y en el Caribe. Todavía no estamos a nivel mundial, pero ya vamos cubriendo gran parte de, tenemos una gran cobertura en este momento. ¿Y a quién descubre a Sure for Life? Como te dije anteriormente, no es necesario un grado de consanguineidad. Si tú estás interesada o interesado en proteger a tu familia o a tus seres queridos, ese miembro puede estar en Estados Unidos, puede estar en América Latina, en cualquier país, en Colombia, Venezuela, Argentina, no importa donde sea, ese país latinoamericano o en el Caribe. Entonces vas a cubrir a tus seres queridos, tienes dos en Estados Unidos, puedes cubrir hasta siete miembros de tu familia, puedes cubrir hasta siete personas de tus seres queridos o de tu familia. Tienes dos en Estados Unidos, tienes dos en Colombia, tienes dos en Argentina y estás tú como titular, ya son las siete, dos, cuatro, sí, ya están las siete personas del plan. Entonces puedes tener tus miembros recados en toda esta área de cobertura. Ahora, para los miembros que se encuentran en los Estados Unidos y sucede aquí, ¿cómo es que ellos pueden en realidad proceder en cuanto a escoger locación o es algo que ya la compañía tiene predestinada y preparada? Esa es una excelente pregunta. En Estados Unidos hay diferentes productos para los gastos finales, la mayoría de ellos a través de aseguradoras. Son pólizas, esta no es una póliza, es una membresía y actúa de manera diferente porque lo que ofrece es servicios. Eso es muy importante entenderlo. Te estamos ofreciendo todo el servicio completo. ¿Qué quiere decir eso? Que Azure for Life se encarga de escoger la funeraria, de escoger todo lo que va a ser parte de ese servicio completo del ataúd o el féretro para ese ser querido, de la carroza que va a transportar ese cuerpo hasta la funeraria, de la funeraria hacia el lugar donde se va a hacer la cremación o hacia el lugar donde se va a llevar a cabo el cementerio. Entonces es importante entender eso. Hay otros productos en la industria de gastos finales que pueden permitirte escoger tu propia funeraria, lo que tú realmente desees. Pero en el caso de Azure for Life, de esta membresía, te estamos entregando todos los servicios que ya previamente Azure for Life tiene predeterminados en cada locación de Estados Unidos, de América Latina o el Caribe. Ya están todas aquellas subsidiarias, ya todas estas negociaciones predeterminadas para que dependiendo del área donde fallezca este ser querido, Azure for Life pueda tener una o varias opciones de entregarte un servicio de calidad. Definitivamente que trae mucha paz también. Exactamente. ¿Hay planes corporativos para empresas? Exactamente. Ese es, Elaine, el proyecto que estoy desarrollando en este momento. Esto de todo esto que te he venido hablando, de los planes a personas, de los planes a familias, de esta venta directa a familias, es un tema que se viene desarrollando en Azure for Life por los últimos 15 años. El tema que yo estoy desarrollando en este momento es llevar este plan, esta membresía a los empleados, a las compañías. Mostrarles a los empleadores lo importante que es que sus empleados tengan este beneficio maravilloso. Y hoy en día tú sabes que los empleados tienen muchas, sobre todo los empleados bien calificados, tienen muchísimas opciones laborales. Entonces pueden tener esa posibilidad de escoger en qué compañía estar independientemente del salario que van a percibir, pero también de ese paquete de beneficios que van a tener. Y yo considero que dentro de ese paquete de beneficios, tener un producto como la membresía de Azure for Life realmente hace la diferencia. Yo estoy completamente convencida de que las compañías van a tener una apertura maravillosa a este beneficio para sus empleados, porque también representa una tranquilidad para el empleador cuando un empleado pasa por un momento de estos, porque sabe, ese empleador sabe, ya te protegí. Ya estás, puedes tener todo este proceso que es complicado, que es difícil, ya está cubierto y ya va a haber una empresa que se va a ocupar de hacer todo lo que tu familia necesita hacer por ti. Y también en estos planes corporativos le vamos a permitir a los empleados que ya están protegidos por sus empleadores que tengan la oportunidad de decir, quiero también proteger a mi familia y extender esa membresía a sus seres queridos. Entonces esa pregunta que me haces es muy importante porque ese es el proyecto que estoy desarrollando en este momento. Es un proyecto muy importante y me parece una maravillosa idea para todas las personas, pero a la vez quisiera preguntarte en qué momento una persona debe de considerar esta protección. Es una excelente pregunta porque desafortunadamente este es un momento que no podemos evitar a ninguna edad. Podemos independientemente de la edad que tengamos. De hecho, las membresías de Ashore for Life cubren de 0 a 65 años es para el plan familiar. O sea que puedes cubrir tus niños, tus sobrinos, tus familiares más cercanos de 0 a 65 años para el plan familiar. Pero también ofrecemos un plan maravilloso que es el plan para los adultos mayores. Entonces este plan ofrece, esta membresía se ofrece para las personas de 66 años a 75 años. Entonces ofrecemos estos dos tipos de planes, el plan familiar y el plan para nuestros adultos mayores. Entonces estamos cubriendo prácticamente todas las edades. Tú sabes que una situación como la pérdida de un ser querido no tiene edad. Todos debemos estar protegidos. Todos debemos estar seguros que tenemos esa previsión hecha ya para algo que es absolutamente inevitable. Diana, sabes, esto es algo costoso para muchas personas. ¿Cómo Ashore for Life les puede hacer esto más factible, más accesible a las personas, ya que es una membresía, me imagino que tengan diferentes planes? Claro que sí. Mira, de hecho yo considero que cuando tú obtienes esta membresía y hay unos estados dentro de los Estados Unidos con tarifas mucho más especiales, como los estados de la Florida, Nori Sur, Carolina, Nueva York, California y Puerto Rico, donde ofrecen una membresía por 720 dólares al año, donde tú cubres siete personas, donde proteges hasta siete personas de todos estos beneficios que te acabo de mencionar. Entonces es maravilloso saber que con una cuota de 60 dólares dentro de estos estados de tarifas especiales o en el resto de los estados de Estados Unidos, donde cuesta 900 dólares, son 75 dólares al mes, estás cubriendo hasta siete personas, hasta siete de tus seres más queridos. Entonces es una membresía que no te va a costar entre 60 dólares y 75 dólares mensuales y estás protegiendo a los tuyos. Ahora, Diana, cuéntame, ¿cómo es que las personas pueden ellos entender de que, aunque están pagando esta mensualidad, es una paz, es algo que están ellos cultivando para un momento preciso que sabemos que eventualmente va a llegar para todos? Exactamente. Pero que ellos se sientan confortables, que se sientan tranquilos, de que todos estos servicios se van a llevar a cabo. Exacto. Me parece importantísimo contarte que durante estos 15 años dentro de los Estados Unidos, no te voy a hablar de la experiencia durante los últimos 70 años en Colombia, te voy a hablar de la experiencia en los últimos 15 años en Estados Unidos, con más de 10.000 servicios prestados en los Estados Unidos y en América Latina y el Caribe, nuestra mejor herramienta de ventas son los comentarios de la gente que llega a utilizar el plan. Esos titulares que llegan a perder un ser querido y nos llaman con esa gratitud. Gracias. No me imaginé que me fueran a entregar tanto. No me imaginé que su servicio fuera tan maravilloso. No me imaginé poder tener la tranquilidad de estar dedicado a mi duelo con mis seres queridos, con la tranquilidad de que ustedes hicieron todo por mí. No solamente que hicieron todo por mí, sino que me trasladaron a donde estaba ese ser querido. Ahora, Eli, te voy a contar algo muy especial de este plan. Si uno de tus protegidos vive en Colombia o en Argentina o en cualquier área de cobertura, América Latina o el Caribe, y falleció en Estados Unidos, Azure for Life va a transportar ese cuerpo desde Estados Unidos hasta el lugar final, hasta su destino final. Azure for Life se va a encargar de todos los trámites consulares en ese país de destino, del transporte de ese cuerpo desde la bodega o aerolínea en la que se encuentre hasta la funeraria y ya en la funeraria todo lo que sea modo, usos y costumbres dependiendo de la ciudad, del lugar donde vaya a llevarse a cabo este servicio funerario. Esto es algo maravilloso, maravilloso. Entonces ofrecemos esa expatriación de los cuerpos que quieren ser enterrados con su familia en nuestros países de América Latina o el Caribe. Eso me parece que es algo maravilloso y muy importante de que la gente sepa que también ofrecemos eso. No solamente vas a viajar a estar con tu familia, también si esa persona desea estar en su país de origen, Azure for Life va a transportar ese cuerpo hasta ese lugar. Entonces son maravillosas todos los beneficios y las características de este plan. Y como te dije al principio, lo más importante para nosotros son esos comentarios, son esas llamadas de agradecimiento de la gente que llega a utilizar este plan. Entonces eso para nosotros es número uno, una herramienta poderosísima de venta porque podemos tener la seguridad como vendedores, como asesores, como consultores de que lo que estamos ofreciendo efectivamente lo estamos entregando. Cuando alguien nos llama con esa gratitud y nos dice pude estar en paz, pude estar con los míos y ustedes se ocuparon de todo y efectivamente fue maravilloso el servicio, es una retribución grandísima para alguien que ofrece un servicio. Porque sabes, tienes la plena seguridad de que cuando ofreces este servicio y cada una de las cosas que ofreces van a ser entregadas. No estamos adornando este producto, no le estamos poniendo ni más aquí ni más allá porque sabemos que lo que estamos ofreciendo va a ser entregado a cabalidad. Wow. Diana, dime, por ejemplo, cuando la persona comienza el plan que ya se convierte en un miembro, ¿en qué momento el plan está efectivo para si algo sorpresivo sucede? Ok. Es muy importante entender que la mayoría de estos planes tienen unos tiempos de espera. Normalmente cuando tú tienes un plan de estos o una membresía, debes esperar hasta un año para empezar a hacerlo efectivo. Sin embargo, con Assure for Life, con la membresía de Assure for Life, si tú tomas la membresía el día de hoy, puedes empezar a recibir todos los beneficios que te he mencionado a los 180 días. Pero, si tú compras la membresía hoy y a los tres días, después de tres días de haberla pagado, tú o uno de tus miembros sufre una muerte accidental, violenta o suicidio, te cubre absolutamente todo con esas tres condiciones, con esas tres características. Si pierdes a uno de tus miembros o pierdes la vida con estas tres características, muerte accidental, muerte violenta o suicidio, te cubre absolutamente todo. De lo contrario, va a ser luego de los 180 primeros días de estar pagando tu membresía, que vas a poder empezar a contar con que vas a tener toda esa tranquilidad para ti y para tu familia. Wow, me parece maravilloso. Queridos amigos, estamos conversando en este programa de tus tardes actuales con Diana Mesa, profesional en administración de empresas y finanzas. Esta información es vital para todos. Tú que recién te conectas, te invito a que compartas esta entrevista y que te unas a nuestra comunidad en las redes sociales. Estamos en Facebook como OVMRadio, Instagram OVMTV, YouTube OVMRadio y nuestro sitio web donde habrá más información sobre este tema y nuestra invitada especial en www.ovmradio.com. Diana, ¿qué se avecina para ti como profesional y todo el desarrollo maravilloso para esta empresa que está ofreciendo a muchos paz y tranquilidad? Te cuento, Aileen, que me visualizo en este proyecto en particular que estoy desarrollando, llevando esta membresía a todas, a la mayor cantidad de empresas en Estados Unidos. que podamos decir en el futuro cercano que la mayoría de los empleados de los Estados Unidos están protegidos, que la mayoría de las personas en Estados Unidos tienen una previsión para un tema que es inevitable. Este es un producto que no mucha gente vende, no mucha gente tiene y todo el mundo necesita. Entonces cuando entendemos esos tres conceptos nos damos cuenta de cuán importante es tener esta protección. que es importante es decirle a la audiencia, los que están conectados, los que se van a conectar, porque este programa sigue en las redes sociales y en nuestras plataformas, la importancia de que tomen acción inmediata. Exacto. Hemos pasado un proceso muy difícil en estos últimos años y nos hemos enfrentado a situaciones muy diferentes. Han habido muchos miembros de nuestras familias, muchas amistades queridas y amadas que han fallecido y a lo mejor estas personas no estaban preparadas porque me imagino que para todos fue un tiempo demasiado impactador y sorprensivo. ¿Qué le puede decir a ellos? Como dijiste al principio es importante que tomemos acción cuanto antes, nunca sabemos cuándo se nos va a presentar un momento como este y si empiezas hoy ya puedes empezar a tener esa tranquilidad a partir de los 180 próximos días para ti y para tus seres queridos. Yo te digo que la experiencia o todos estos dos años y medio que vivimos la humanidad entera dejaron muchas lecciones para aprender, muchas situaciones repentinas donde la gente no estaba preparada, donde no había una prevención. Nos encontramos con gente desarrollando God Fundings, haciendo lo que no te alcanzas a imaginar, préstamos, mirando cómo podían llevar a su ser querido a un servicio funerario como ellos lo querían. Este tipo de servicios son servicios costosos realmente y con la inflación y con todo lo que estamos viviendo en la actualidad se han vuelto aún mucho más costosos. Entonces si tomamos acción ya, estamos previendo esa situación para los nuestros. Entonces claro que sí, esto no es de esperar, de voy a pensar un año o dos, entre más rápido tomemos acción, más rápido vamos a estar tranquilos en un tema en el que muy seguramente todos nos vamos a ver abocados tarde o temprano. Entonces es importantísimo tomar acción cuanto antes. Definitivamente que sí, Diana. Ahora, ¿cómo podemos contactarte? ¿En cuáles de las plataformas te podemos, de una manera o de otra, poder hacer preguntas? Porque hay muchas personas que seguro que van a tener muchas inquietudes sobre lo que están ofreciendo. Me pareció muy interesante e importante poder compartir esto con nuestra audiencia en el día de hoy. Gracias. Tenemos una página en las redes sociales que es Family Consultant Group. Pueden enviarme sus correos electrónicos. Mi dirección de correo electrónico es diana.mesaconseta arroba assureforlife, assure con doble s, punto com. Diana.mesa arroba assureforlife.com. Obviamente en nuestra plataforma de Family Consultant Group y a mi número de teléfono que es 786-395-6736. Estamos allí todos los días de lunes a viernes de 9 a 5 y media atendiendo preguntas, explicando, yendo más en profundidad, mostrando todo el material que tenemos porque tenemos unos materiales gráficos y de ayuda maravillosos para que la gente entienda, para que comprenda qué es lo que está adquiriendo, para que vea la maravilla de esta membresía que le ofrecemos a las familias. Gracias, Diana.mesa, por tu visita en el programa de hoy Tus Tardes Actuales. Quiero agradecer también a nuestra amiga y hermana Vicky Romero por esta oportunidad de compartir este mensaje tan importante para toda la audiencia. Claro que sí. Gracias, Vicky. Una gran amiga que hizo este puente maravilloso para poder a través tuyo, Aileen, llevar este mensaje tan maravilloso. Para mí no es ni siquiera una venta de un producto lujoso, es un mensaje maravilloso para la gente. Lo es. Te agradezco muchísimo que me hayas dado la oportunidad de estar en tu micrófono de Tus Tardes Actuales. Es un placer para mí infinitamente agradecida. Gracias para nosotros igualmente. Gracias a todos ustedes, nuestra bella audiencia. Estamos muy felices de poder traerles noticia importante. Cosas que ustedes van a poder tener para mejorar sus vidas y tener paz y tranquilidad. Nos vemos en la próxima edición de Tus Tardes Actuales. Dios me los bendiga. Hasta pronto. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!